El viernes a las 7 de la tarde se inauguró en la ermita de San Roque el retablo de Santa Orosia. El altar estaba muy deteriorado, por eso hace 10 meses se solicitaron los servicios de restauración a la Fundación Santa María de Albarracín. En este proyecto se han invertido 14.000 euros, de los cuales 12.000 han sido aportados por la obra social de Ibercaja y 2.000 por la Asociación de San Roque. La Fundación San Roque se ha encargado de realizar los trámites para que se produjese la restauración y el cuadro que luce ahora en el centro del retablo es una aportación de la Asociación de Santa Orosia. Faltaba dentro del retablo un cuadro, entonces la comisión de fiestas decidimos de hacer un cuadro para ese hueco, claro, que fuera a tono con lo que es el retablo. Y la verdad es que ha quedado muy bien, porque no pensábamos que iba a quedar así y nos dejaron ponerlo dentro y ha quedado súper bien y muy contentos. El acto de inauguración comenzó con una misa en la que participó la Coral de Calamocha. Posteriormente se inauguró el retablo y después los asistentes disfrutaron de un vino español. Tenemos la suerte de que en Aragón tenemos muchísimo patrimonio, pero hay que conservarlo. Y el patrimonio al final es lo que nos une a la tierra, es lo que nuestros rasgos de identidad y es un poco lo que pasa de generación en generación. Entonces cuando podemos unir voluntades e ir recuperando, pues lo hacemos. Se ha visto en muchísimas cosas, Teruel se ha recuperado, está precioso, todo el mudéjar, hemos colaborado en muchísimas reconstrucciones de románico, en la Catedral de Jaca, el Museo Diocesano. Y bueno, cada año vamos haciendo cosas y en Calamocha ahora hemos podido hacer el retablo de Santa Rosa. Me hubiera gustado que hubiera estado el gerente de la asociación, Antonio Jiménez, que es con quien hemos mantenido el contacto directo, con quien hemos decidido cómo y cuándo se podía llevar a cabo esto. Y en definitiva la cabeza visible de la Fundación Santa María. Bueno, su situación personal le ha impedido estar con nosotros, lo ha sentido porque sé que le hubiera gustado estar en este acto y en el próximo que vamos a tener dentro de unos momentos. Pero bueno, la vida es así, ya tendrá tiempo de disfrutarlo, él ya lo ha visto antes que nosotros, pero en definitiva esto es algo que se queda para el pueblo de Calamocha y a partir de ahora que lo tenemos que disfrutar somos nosotros. Más tarde, en torno a las ocho y media en Calamocha, también se produjo otra inauguración, la de la calle de Feliciano Sánchez. El conocido calamochino, que fue director provincial de Teruel de Ibercaja y que gozaba del aprecio y el cariño de muchos habitantes en nuestra localidad, falleció hace tres años. La corporación municipal anterior decidió rendir tributo a su figura poniendo su nombre a una calle. El acto fue muy emotivo, en él estuvo presente toda su familia y muchos vecinos y amigos. La encargada de destapar la placa fue su viuda, María Jesús, y su hijo Carlos dedicó unas palabras a la memoria de su padre, resaltando sobre todo que Feliciano siempre estuvo orgulloso de ser calamochino y que ese valor está profundamente inculcado en su familia. Él contaba y narraba las fiestas de su pueblo donde había sido bailador.